Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el lunes de la cuarta semana, tiempo de cuaresma, ciclo C. Hoy la palabra de Dios del profeta Isaías 65-17-21 y del Evangelio de San Juan 4-43-54. Ahora se nos pone delante, como modelo del cambio de Pascua y de nuestra lucha contra el mal, el camino de Jesús, con la creciente oposición de sus adversarios que acabarán llevándole a la cruz. El profeta anuncia una vuelta al paraíso inicial. Dios está proyectando un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios quiere que el hombre y la sociedad vuelvan al estado primero de felicidad, equilibrio y armonía. La vuelta del destierro de Babilonia que anuncia el profeta se describe poéticamente de nueva creación. Todo será alegría, fertilidad en los campos y felicidad en las personas. En el Evangelio de momento a Jesús le reciben bien en Galilea, aunque un profeta no es estimado en su propia patria. En Cana, donde había hecho el primer milagro del agua convertida en vino, hace otro signo, curando al hijo del funcionario real de Cafarnaúm. Aparece un extranjero con mayor fe que los judíos. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. La marcha de Jesús hacia la muerte y la resurrección está sembrada de hechos en que comunica a otros la salud, la vida y la alegría. Ya queda poco para Pascua. No somos nosotros los protagonistas de lo que quiere ser esta Pascua. No somos nosotros los que le dedicamos a Dios este tiempo o nuestros esfuerzos. Es Él quien tiene planes. Es Él, como hizo con Israel, ayudándole a volver del destierro. Y con su Hijo Jesús, cuando le sacó del sepulcro como primogénito de una nueva creación. Quien quiere llevar a cabo también con nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios desea que esta Pascua sea primavera para nosotros, incorporándonos a su Hijo, porque el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó de lo viejo y todo es ahora nuevo. Jesús nos quiere devolver la salud como al Hijo del funcionario real y liberarnos de toda tristeza y esclavitud y perdonarnos todo pecado, si tenemos fe. Si queremos que nos cure y cada uno sabemos nuestras enfermedades y que nos llene de su vida, a los que en el bautismo fuimos sumergidos en la nueva existencia de Cristo Jesús, nos quiere renovar en esta Pascua. Al acercarnos a la mesa eucarística decimos, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es la misma actitud de fe del funcionario de hoy y debe ser nuestra actitud. ¿Dejaremos a Jesús que haga milagros en su patria, entre los suyos, entre nosotros, que le seguimos de cerca, o pensamos que solo entre los alejados hace falta que sucedan la conversión y la nueva creación y los cielos nuevos? En la noche de Pascua escucharemos el relato poético de la primera creación y también el de la nueva creación, la resurrección de Cristo. Ambas se nos aplican a nosotros en un sacramento que estará esta noche muy presente en nuestra celebración, el bautismo. Ánimo, queridos hermanos, o santos, o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendecida para todos, hermanos. Compartamos la luz con nuestros seres queridos y contactos.